Bueno amigos bienvenidos nuevamente al canal Ahora les voy a mostrar como podemos hacer el bleeding O lo que es purgar el sistema del anticongelante Y le vamos a quitar la tapadera Y ahora le vamos a poner el anticongelante Son 4.1 cuartos que lleva Y bueno amigos aquí estamos Le hemos llenado lo que es el radiador Hasta lo que es el cuello Que no se te olvide de ponerle el anticongelante al tanque de reserva Y ya le pusimos el anticongelante al nivel máximo Al contenedor de reserva Y ahora vamos a encender el carro Se recomienda que le pongamos la tapadera Solamente medio, solo puesta Y ahora es el momento de la verdad Y vamos a encender el carro Y bueno asegúrate de que colocamos la perilla del control Aquí la ponemos al máximo Esto es para que se abra la válvula De lo que es la calefacción Y eso sí Y vamos a encender el carro Y bueno aquí estamos Todo está trabajando perfectamente Es posible que vas a Después de hacer todo ese trabajo Vas a ver que sale humo Pero es porque se está calentando las partes Y eso es normal Y ahora lo único que tenemos que esperar Es que el antifreeze Suba a su temperatura normal O mejor dicho el motor Llegue a su temperatura normal Ahora vamos a apagar el carro Y vamos a revisar el anticongelante Como podemos ver Necesita más Ahora le vamos a poner más Y hemos traído el nivel del anticongelante Y ahora vamos a tapar por completo Lo que es la tapadera Y estamos listos Y bueno es así como se hace La purgación del sistema Sacar el aire Del sistema de enfriamiento Así que con eso los dejo Y bueno Si tienes alguna duda O alguna pregunta Por favor no dudes en hacerla Y si tengo la respuesta Voy a contestarte lo más pronto posible Así que como digo siempre Esto ha sido todo Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!